Les quiero presentar a un amigo, Vladimiro, anda por ahí, Vlad. Amigos le dicen. Un amigo de la mujer. Un aplauso, Madre. Para acompañarnos en un tema para el señor del rigote, ese que nos manda tanto. Para mi amigo José Jorge, que nos trata como animales. Y se escucha. Coco! Entonces dime la nevera. Que ese señor macho no me importa. Decime como una vez, esta noche bailando por escasez. Libri. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!